como y cómo está todo todo bien hacer esto como temita te ha gustado la dice que es mala idea pero te ha gustado esta esta cosita de google por internet y hacer lo que se puede yo lo que te voy a decir algo a ti este juego de guilete este juego de guilete más caro del mundo mundial es lo último nosotros ni apostamos ni nada pero si sacamos la cuenta de cuánto tú gastes internet juego guilete este es el único juego en que cuando empieces un juego de azar que se apuesta por la vida la culete ha sido para apostar dinero y no ya yo pierdo desde que empiezo ya hay otra yo nada de ama hoy para seguir con esta historia el culete y hablar un poco en serio y un poco riéndolo jugando como a ti te gusta decir porque la gente me pregunta y me pregunta y me pregunta sobre todo después que que se promulgó la constitución en que se aprobó entró en vigencia la constitución abril de 2019 la gente me pregunta que porque si la constitución dice una cosa ellos no pueden apelar a eso o no pueden hacer cumplir lo que dice la constitución y es un poco puede generar un una controversia no sobre todo en la gente que no que no entiende cómo funciona el sistema político cubano que no entiende cómo funciona el ordenamiento jurídico cubano y que aspira siempre o que aspiró también encontrar la constitución como el asidero para reivindicar derechos para pedir cosas para que se hicieran cumplir libertades y prerrogativas que tendrían que tenía entonces a mí me gustaría hablar un poco hoy de ese tema de que qué es lo que qué es lo que pasa en cubano porque la gente aunque la constitución digo una cosa siente que no puede hacerlo como dice la constitución o siente incluso que no puede apelar a la construcción que no es eficiente apelar la construcción para exigir un grupo de derechos comprometidos o reconocidos en la construcción que tú crees mi hermano que es lo que está pasando en cuba que la gente siente eso ya bueno ahí ahí el hoy ahí yo creo que hay varias cuestiones hay algunos conceptos del derecho constitucional que tú conoces bien que son clasificaciones de las constituciones pertenecen al derecho constitucional conceptos que se han creado la tradición del derecho constitucional para para poder entender cuestiones técnicas contenidos fundamentales del constitucionalismo y uno de ellos es este es muy manido de una clasificación de constitución formal y constitución un material que hace referencia a la constitución formal como código como cuerpo legal escrito positivo escrito o no pero positivo documento jurídico y su contenido normativo el que existe en la forma de la norma y constitución material que sería la forma en que ese contenido se manifiesta en la realidad de los hechos sociales políticos institucionales de relaciones sociales relaciones jurídicas concretas y si sería la forma en que esa constitución formal se manifiesta la realidad sociopolítica cultural económica de una sociedad cualquiera esa distancia entre constitución formal y material produciría constituciones semánticas que serían constituciones que son más letra discurso y también se dice por ejemplo dentro del constitucionalismo latinoamericano se habla mucho del siglo 21 ya se habla mucho de constitucionales constituciones aspiracionistas que serían constituciones que tienen unas enormes aspiraciones en declaraciones políticas económicas sociales de principios y que exageran en esas aspiraciones porque ellas mismas en su cuerpo legal tienen otros contenidos que hacen imposible su materialización la materialización de esas grandes aspiraciones sobre todo en el ámbito de los derechos y de los de las garantías a esos derechos en el caso de porque eso sucede aquí son muchas cuestiones también cuestiones culturales cuestiones históricas de cómo el pueblo de cuba como la ciudadanía entiende la constitución y entiende los derechos y entiende el derecho ese derecho con mayúscula como el derecho positivo como la ciencia del derecho pero en cualquier caso de lo que se trata es de que la equivocación de inicio en cuáles son los contenidos de la constitución o qué es una constitución desde el punto de vista político social histórico y jurídico en una nación cualquiera ya eso evidentemente va a traer como consecuencia que lo que se logre realmente lo que se vea y se materialice pueda dejar frustrada a muchas personas también hay un problema jurídico evidente y también político vamos a ver después pero hay un problema jurídico que es el problema de que la constitución carece de mecanismos propios de ella y por lo tanto también carece de mecanismos de ordenamiento jurídico para hacer efectivo por lo menos desde el punto de vista judicial la defensa de la constitución eso se puede decir tanto del control constitucional mecanismos efectivos independientes de control constitucional uno de los mecanismos de defensa de la constitución más conocidos y célebres que es el control constitucional sería este mecanismo por el cual una institución que puede ser política o puede ser judicial se ocupa de defender a la constitución de violaciones de otros cuerpos legales e inconstitucionalidades particulares o colectivas y que deban ser defendidas por esta vía pero la asamblea nacional al ser un modelo legislativo con una función general legislativa política de ser máximo órgano de poder del estado representativo de la soberanía popular choca en esas funciones con la función del control o sea que la experiencia es que desde 1976 hasta el 2019 la asamblea nacional jamás produjo ninguna declaración pública de inconstitucionalidad y esa función siempre la tuvo en esa constitución por lo tanto ahora que mantiene eso con algunas diferencias ahora de que se puede impulsar inconstitucionalidad desde el punto de vista desde la desde la población que es una ganancia de la nueva constitución de todas maneras no existe esa cultura entre nosotros y falta el mecanismo judicial por el cual los derechos específicamente los derechos puedan ser defendidos que es otra otra cuestión como garantía de los derechos faltan mecanismos por los cuales algunos contenidos fundamentales de la constitución como los derechos puedan ser defendidos ante tribunales eso ahora está esbozado en el artículo 99 de la constitución pero como sabes el cronograma legislativo que prevía que eso se debía resolver en la en el mes de octubre del 2020 se ha producido ahora se ha aprobado un nuevo cronograma que rectifica la anterior y esto se ha prorrogado el momento de creación de esta norma que iba a resolver el procedimiento legal para defender por vía judicial derechos humanos cuestión que era fundamental es una especie de amparo a los derechos humanos de la legislación cubana lo que no lo dice así la constitución no sabemos qué nombre le iba a dar esta nueva legislación pero eso no ha sucedido y eso también puede producir ese malestar o esa consideración que tú me preguntabas a principios y que la gente considere que que la constitución tiene contenidos que no sean que no se han puesto en vigor o que no están resueltos o cuando están realizados es un asunto muy largo por cierto déjame poner tiro aquí porque acuérdate que estamos jugando con billetes no parece que estamos dando muela nada más yo siempre me acuerdo lo que pasa que como yo tengo que confiar en ti yo tengo que esperar a que tú pongas tiro que tú mismo me diga que salió que es plena confianza en el interlocutor lo que lo que te decía era que era muy o sea la gente también se dirige a uno porque considera que la formación jurídica de uno tiene que ser suficiente para explicar este tipo de fenómenos no y hay fenómenos que yo trato de explicar a la gente en cuba que independencia de los sistemas las circunstancias en las que se vivan no tienen sólo una respuesta jurídica tienen varias respuestas que parten de una lectura general de las condiciones en las que hay incluso las condiciones individuales de las que vive una persona y en ese sentido es interesantísimo también el hecho de esa ruptura por casi 17 años del orden constitucional hasta que llegamos a la constitución de 1976 que es una constitución con un influjo sovietizante importantísimo y que los teóricos cubanos más importantes los teóricos los constitucionalistas cubanos más importantes no niegan incluso llegaron a justificar la ausencia del carácter normativo de la construcción o sea vieron más la constitución y expresaron más criterios con relación a la constitución como un documento programático como un documento aspiracionista como un documento político y no como un documento jurídico y eso desvirtuó por casi 40 años que la gente pudiese utilizar la constitución como como la como se utilizaba o como se utiliza como puede utilizarse en otro lugar sea la constitución como es y norma a la que tú puedes invocar para exigir derechos para limitar actuaciones yo recuerdo mucho cuando chávez empezó a impulsar la reforma constitucional en venezuela que imprimió en aquellas constituciones de bolsillo y que salía mucho en la televisión cubana incluso apelando a la constitución o sea siempre apelando a la constitución de bolsillo a lo que decía la constitución como un límite como una guía como un programa a seguir y como y como un garante de derechos no y muchos cubanos lo veían como que y esto es ciencia ficción lo que está haciendo este hombre no está apelando a una a una cosa que nosotros no podemos apelar cuando en aquel momento todavía los cubanos no podíamos entrar a los hoteles aún y cuando la constitución no protegía ese sentido pongo un ejemplo común para que la gente lo entienda y eso yo creo que también sociológicamente desvinculó a la gente con la idea de que la constitución podía ser un documento garante de algo no se vieron tan desprotegidos incluso dentro un mal constitucional que era más programático que jurídico que hoy volver a recuperar esa idea de que la constitución puede hacer un límite a algo o un programa para algo pues es chocante por el pueblo guano es chocante además porque después de la reforma del 2019 se vendió a la constitución también como un espacio o como un nuevo documento que podía concretar aspiraciones detenidas durante muchísimo tiempo el pueblo guano esas mismas aspiraciones de poder apelar a un documento que fuera norma jurídica suprema que fuera norma invocable que pudiese tener un político que la controlara pero todo eso se fue viviendo con la reforma y hoy ha estado de más de un año de su aprobación llevado para dos años ahora en abril de la aprobación de la construcción pues lo que hay es todo un como una una frustración de esas esperanzas de muchísima gente que creyeron realmente que ese proceso de reforma constitucional podía ser un proceso en el que se conformara un nuevo pacto social en cuba lo que hubo más que nada fue una intención de utilizar la constitución como un símbolo de la transición generacional que era necesaria que es así estaba impuesta yo recuerdo que desde que vivía estudiante de 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 derecho hace ya más de 10 años se hablaba de la necesidad de transformar la constitución porque había normas de inferior jerarquía que eran completamente contrarias a la función y todo ese fue un proceso que se fue dilatando se fue dilatando se fue dilatando incluso fue anunciado por raúl en algún momento durante su primer mandato pero se fue dilatando se fue dilatando porque las condiciones políticas o la intención política o la voluntad política no era la de transformar a los tipos y se logró sólo una transformación del orden constitucional al final del último mandato anunciado por raúl cáncer o sea yo creo que también la constitución fue utilizada como ese símbolo de la decisión como la entrega de un nuevo modelo de estado continuidad de la propia revolución a una nueva generación y sobre esa base se pensó y sobre esa base se ha concretado baste nada más ver que lo que más se ha desarrollado de la constitución es la parte burocrática de la estructura estatal o sea si usted analiza qué normas complementarias se han dictado después de abril de 2019 lo que ve es una profusión de normas tendentes a desarrollar y establecer ese aparato estatal nuevo que se ha creado pero no hay una profusión hacia lograr complementar lo que la gente debe dar interés sea la gente no tiene control sobre cómo funciona la burocracia estatal ha estado absorto de eso la ciudadanía cubana no tenía influencia en eso y hoy tampoco tiene una ciudadanía desmovilizada es una ciudadanía carente de estructuras que permitan incidencia en esa burocracia pero es una ciudadanía que aspiró a poder ampararse en la constitución para empezar a crecer sobre la base del ejercicio derecho eso ejercicio esos derechos como bien tú dices pues se han están ahí se han dilatado algunos de ellos yo creo que de eso también hay que hay que hablar hay que decirlo y es el hecho de que hay mucha gente que ha intentado o sigue intentando ejercitar derechos no condicionados en la construcción porque yo recuerdo que una de las cosas que decíamos y que alertábamos durante el proceso de consulta y de debate popular en aquellos encuentros públicos que hicimos en los que debatimos con relación a la constitución era el exceso carácter remisivo de la constitución sea la constitución remitía constantemente a leyes posteriores para desarrollar el propio contenido constitucional sin embargo esa esa remisión permaneció y hoy hemos visto que se ha convertido en un lastre no todavía hoy hay muchísimas derechos hay muchísimos instrumentos muchísimas cosas que puede hacer la ciudadanía teóricamente por el texto constitucional pero que como no se ha promulgado una norma como no se ha promulgado una norma complementaria pues eso es utilizado por la propia burocracia para frenarlo no y yo creo que eso es una frustración grande la ciudadanía quien además ha tratado de utilizar derechos no condicionados en la constitución y yo pongo siempre el ejemplo del derecho a la libertad de expresión y aún así tratando de ejercitar un derecho no condicionado en la constitución un criterio que teóricamente está reconocido constitucionalmente y que no puede ser limitado pues ha tenido el atentado de normas que van directamente contra el derecho a la libertad de expresión como el decreto ley 370 que directamente influye contra un derecho reconocido todas esas frustraciones todas esas todos esos atentados han permitido que hoy la gente continúe viendo esa constitución como un documento formal como un documento que sigue sin decirles nada porque sigue habiendo un desfasaje total entre lo que tú has denominado correctamente entre constitución formal y constitución material y la pregunta siguiente que se impone básicamente es que tú crees que pueda hacerse para resolver en cuba ese desfasaje que existe hoy entre lo que es la constitución material y la constitución formal si mira bueno primero me tiraste una carabina aquí para que veas que la suerte sigue sentando de mi parte si yo me hubiera dedicado al culete yo no voy a tener que trabajar ni con el toque ni nada desde chiquito me gustó ese juego porque cada tres tiros me salió un cubo me salió una carabina en otra vida tengo que haber sido jubiletero a veces los personajes que me gustan más son los obreros que están trabajando de arriba de los entonces dice él yo mira primero me voy a sumar a tu análisis anterior de las palabras tuyas me puedo reflexiono y me tú me oyes de tus palabras me hace pensar una cosa interesante interesante que no que no había reflexionado antes que es que es posible que podamos hacer una interpretación del hecho de que la mayor parte de las leyes de desarrollo de la constitución hayan sido de organización del estado qué es creo yo que la sala de máquina de la constitución se está aclarando y por lo tanto esa que si ha tenido se ha convertido en constitución material puede servir como punto de partida para que todo el resto de aspiraciones sociopolíticas jurídicas sobre todo de derechos de reivindicaciones de ese tipo puedan tener más más sentido no más sentido para nosotros que pueda que pueda hacerse y aspirarse en referencia a un estado realmente realizado o realmente organizado y conociendo sus límites por lo menos sus límites normativos y organizativos eso es mucho más realista que tener una gran regulación de derechos y que después venga una organización política una institucionalidad a borrarlos por tanto el orden en que se ha hecho puede ser positivo si se sigue la clasificación de la importancia y lo decisiva que es la sala o máquina de una constitución eso que me vino a la mente con lo que tú decías otra cuestión importante es que hay que decir que esa distancia que tú explicas a mí que siempre ha existido porque hay una investigación famosa de la asamblea nacional del año 1986 que ya explicaba sus resultados explicaban un enorme conocimiento popular el orden normativo de la supremacía constitucional que no estaba la constitución formal pero la gente la consideraba un principio y de la verdadera importancia de la de la constitución en ese espectro legal y también del desconocimiento de la jerarquía política institucional en el país y de qué órgano producía la norma más importante esa famosa investigación de 1986 de la asamblea nacional producir produjo unos resultados interesantísimos miles de personas encuestadas y muchos de ellos dirigentes que decían claramente que la constitución no era la norma más importante del país que tenían verdadera duda sobre el carácter de norma de la aplicación directa de la constitución yo creo que yo siempre he explicado también por lo menos es como yo lo entiendo que el desuso constitucional es el que produce la cultura del propio del de la propia abandono de la constitución como como norma política y como mecanismo de uso cotidiano es decir yo creo que ese desuso viene de la inutilidad de la constitución de la inutilidad para resolver cuestiones concretas del ámbito político jurídico económico social cuando se va creando una cultura de que la constitución está solo como un adorno en el librero del ordenamiento jurídico que puede ser un adorno importante incluso un adorno al que usted le pasa todos los días un trapo para quitarle el polvo pero sigue siendo un adorno porque ella no se utiliza para cuestiones decisivas de la nación como justificación como símbolo e incluso como símbolo porque por ejemplo yo siempre ponía el ejemplo que tú usas de chávez hubo chávez siempre usaba la constitución por cierto mucho más que como símbolo pero también como símbolo y además muy interesante junto con la biblia y era un símbolo real y era lógico porque esa constitución era una constitución de la revolución bolivariana y por lo tanto ese bolivarianismo que estaba dentro de la ese proyecto bolivariano y del nuevo constitucionalismo latinoamericano que estaba en esa constitución era impulsado por el poder de la revolución de chávez y por lo tanto en la revolución bolivariana y eso hace que que fuera muy importante como rampa de lanzamiento del nuevo estado y de la nueva sociedad venezolana en el caso nuestro todavía hoy a dos años no parece que se esté usando la constitución en ese mismo sentido no hay nada que demuestre en hechos que se puedan usar evidencias políticas institucionales jurídicas concretas de cómo esa constitución es una referencia para la nueva nación que se esboza allí porque además el concepto mismo de nación está ahora por encima del de estado en el principio de la constitución en esos fundamentos de la nación y no del estado como decía la constitución anterior cosa que yo creo que debió haberse debatido con más profundidad en la consulta pero era un concepto de los que importaban menos también por el tema de cultura política y de que no se enfocó en eso en los asuntos como un asunto importante para para ser discutido pero yo yo sí creo que ahí que ahí hay una cultura acumulada de desuso por inutilidad de la constitución hay también investigaciones que demuestran el desuso de la constitución anterior en los fundamentos de derecho de las sentencias judiciales de cualquier tipo muchas muchas evidencias de eso desde el punto de vista científico de cómo la constitución no era tampoco evidentemente una referencia social cotidiana la cantidad de personas que decían claramente en la consulta popular se aparecieron muchos datos sobre la cultura constitucional anterior por ejemplo muchas personas que decían que nunca se habían leído la anterior es decir, si la constitución anterior con más de 40 años de vigencia no hubiera sido leída por una gran parte de la población por muchas razones también porque no se publicaba porque no había muchas ediciones de bolsillo porque no se enseñaba mucho en las escuelas y era lógico que nada de eso pasara porque no era útil conocerla para resolver los problemas concretos de la supervivencia ciudadana ni para resolver los problemas concretos de la supervivencia política e institucional del Estado ni la burocracia ni el funcionariado ni las instituciones culturales ni la sociedad civil ni la ciudadanía individual necesitaba de la constitución para resolver sus problemas y por lo tanto esto crea una lógica enseñanza de que no hace falta conocerla para ser efectivo para lograr los cometidos más importantes de tu vida en sociedad si eso lo comenzamos a hacer ahora dentro de 5 años tendremos el mismo efecto una constitución que solamente es un dibujo pero con un trazado con una punta muy fina que empieza a ser transformado por la realidad de los hechos y por lo tanto va a haber un momento en que la distancia va a ser mucho más grande que esa que estamos nosotros hablando ahora entre constitución formal y constitución material es que realmente lo que se da es que hay una constitución nueva hay otra constitución que es la constitución real que es más que una constitución material que es una constitución otra que empieza a manifestarse no solo porque hay un desvío de aquel esbozo sino porque empieza a pintarse otra fuera del ámbito constitucional con principios incluso incluso principios que son otros principios y no los que están en la constitución porque el principio nuevo de supremacía constitucional los principios que nos informan cómo se deben tratar los derechos humanos necesitan de una realización de un desarrollo directo y rápido en las normas especiales en las normas de desarrollo sino esto produce rápidamente una sensación y una realidad de de que es solo un un pie forzado para que después venga el poema es decir que la constitución solo sea un pie forzado y que no sea de verdad un guión estricto depende del estado depende del partido depende de la ciudadanía entonces yo la otra parte que me preguntaste se puede responder concretamente de qué hacer para acercar para convertir la constitución formal en constitución material es primero hace falta una producción de una cultura de la información sobre los contenidos legales que igual el toque por ejemplo es un proyecto que evidentemente apuesta por esto con el toque jurídico con toda la política del toque de producir información y de educar a la ciudadanía y educarse a sí mismo como proyecto en la cultura jurídica pero eso hay que hacerlo en todos los ambientes es decir no solamente en un punto de vista superficial de la descripción de la norma sino de involucrar a la ciudadanía en todos los resortes de participación que tiene la constitución yo creo que la constitución contiene muchos elementos que la pueden enriquecer si se desarrolla evidentemente la constitución también tiene carencias originales que no convendrían que se convirtieran en constitución material esa es la parte en que políticamente la constitución está viva y hay que alimentarla también con las contradicciones sociales reales y que después se puede convertir en otra cosa por el camino pero yo creo que hay algunos elementos que son fundamentales que la población los come en sus manos para convertirlos en constitución material que son los derechos humanos son las garantías de los derechos y que son las formas de participación ahí yo creo que depende mucho de la población y del impulso de la ciudadanía usando toda la gama limitada pero existente en realidad de nuevos mecanismos de participación sobre todo locales también no locales que la constitución tiene eso podemos hablarlo en algún momento incluso en otro día que juguemos podemos hablar de eso pero realmente son cosas que hemos hablado bastante nosotros en el momento en que discutíamos el proyecto y después la constitución que resultó pero yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es usar esos mismos mecanismos para hacer que la constitución sirva de obligación al estado de proteger a la misma constitución formal es decir como uno de los mecanismos de defensa de la constitución es lo que ella misma regula de cómo reformarse mejorarse transformarse defenderse yo creo que eso tiene que estar en manos de personas que tengan la responsabilidad individual o colectiva de impulsar al estado a desarrollar la constitución y defender la constitución esto haría un ejercicio público de respeto al orden constitucional que sería un buen punto de partida otro elemento que se puede exigir es el uso de la constitución por el estado y los funcionarios públicos en cuba para resolver los problemas concretos de la política es decir el enfoque constitucional y sobre todo el enfoque de derechos humanos desde la constitución como un mecanismo como un método de dirección estatal de la constitución anterior decíamos que la legalidad socialista era un método de dirección estatal eso lo explicábamos a todos los estudiantes de derecho y eso era difícil de entender en la práctica pero yo lo defendía con mucha fuerza que era que la constitución fuera que el cumplimiento de la legalidad fuera un método de dirección ahora podemos decir más ahora podemos decir el cumplimiento y exigencia del respeto de los derechos humanos debe ser un método de dirección estatal aquello que era la legalidad ahora para mí debe ser pasado aquí a la supremacía constitucional y a los derechos humanos si eso es así se empezaría a producir un enfoque de derechos humanos en el trabajo de la de la administración pública y también de la de la de la parte política del sistema eminentemente política como es el trabajo del partido como como vanguardia de la sociedad del estado como dirigente de la sociedad del estado que es lo que la constitución sigue diciendo y por lo tanto a mí me parece que ahí tiene que haber una exigencia de que la constitución no puede ser superada por ningún tipo de estructura política institucional del país que la supremacía constitucional dicta esto por lo tanto yo creo que ahí hay que más o menos entrar en esa en esa lógica de utilizar la constitución invocarla defenderla de la defensa política y jurídica de la ciudadanía cultura de la constitución cultura del constitucionalismo cultura de los derechos humanos de sus contenidos más importantes educación formación desde las primeras edades en los contenidos constitucionales y exigencia de normas de desarrollo de realización de la constitución y de los núcleos duros importantes desde el punto de vista político y jurídico de la constitución ahí lo resumiría a mí me parece muy interesante Julio y sobre todo me parece muy llamativo varias cosas que tú has dicho también es un criterio de muchísima gente y yo creo que habría que estar también de acuerdo con eso en que una de las primeras cosas que tenemos que saltar en Cuba para aspirar a tener una constitución formal lo más cercana a la materia posible es romper con la existencia de una estructura política supraestatal o sea es muy ha sido está muy hacendrado incluso fue reconocido públicamente en aquella expresión yo creo que que no pensaba pero sí muy sincera de José Luis Toledo Santander durante los debates al explicar que el partido estaba por encima de la constitución y que la constitución no podía trazarle directrices al partido yo creo que en esa frase que yo estoy seguro que públicamente José Luis Toledo Santander nunca hubiese querido decir porque es completamente contraria a la lógica del derecho y a la lógica de la constitución como norma suprema del estado organizativa del estado detrás de esa frase se concentra en sí mismo una sinceridad y un reconocimiento de lo que ocurre política y materialmente en Cuba innegable o sea mientras sigue existiendo una estructura política que está por encima de cualquier orden estatal que define políticas institucionales que define funcionamientos y posicionamientos institucionales pues ahí tendremos un problema o sea no necesitaremos una constitución nunca porque esa constitución al no poder establecer normas a ese super estado pues se convierte se sigue convirtiendo en un elemento intrascendente ahora bien reconocer eso es una cosa y desconocer la constitución constitución como un mecanismo de lucha y movilización colectiva y de empoderamiento ciudadano es otra completamente diferente yo creo que aún y cuando con todas las carencias que pueda tener la constitución del 2019 con todas las carencias que pueda tener el sistema político cubano incluido esto que yo reconozco que es real y que existe esta característica propia de Cuba que puede parecer para muchos que hace intrascendente por ejemplo el impulso de iniciativas amparadas en la constitución y digo cuando hablo de iniciativas me refiero a instrumentos legales como la petición como la iniciativa legislativa popular como el control constitucional popular que se estableció ahora a partir de la ley de funcionamiento de organización de la asamblea nacional del poder popular yo creo que el uso de todos esos instrumentos que están amparados en la constitución lo único que hace es convertir una constitución débil reformable en un campo de lucha yo digo que el ambiente es un ambiente donde la ciudadanía después de más de 60 años ha sido una ciudadanía que no se reconoce a sí misma ni individual ni colectivamente como sujetos de derecho sino como sujetos de obediencia o sea la gente siempre está pensando qué es lo que puede o no puede hacer y no se lanza a exigir no se lanza a proponer porque se ve a sí misma no como un sujeto de derecho sino como un objeto de obediencia básicamente si hubiera que hacer un análisis sociológico yo lo haría de esa manera esa es una ciudadanía que está desmovilizada una sociedad civil carente de experiencia porque una sociedad civil que está en ciernes dividida incapaz de generar sinergia incapaz de generar coaliciones una además un escenario político donde prima la teoría de San Ignacio de Loyola que en una plaza sitiada cualquier disenso es traición el simple hecho en ese ambiente un ambiente autocrático como es el simple hecho de utilizar instrumentos jurídicos reivindicativos de derecho implica un acto de resistencia un acto de resistencia que además impulsa el crecimiento de la sociedad civil impulsa el sentimiento de ciudadanía impulsa las experiencias de civismo o sea el uso del derecho de la constitución como un instrumento más de ese crecimiento un instrumento más de lucha en esa necesidad de transformación de la realidad cubana yo creo que no puede ser despreciable o sea la constitución no se puede desde mi punto de vista no se puede aspirar a la que la constitución del 2019 sea el fin último de la sociedad civil cubana de la sociedad civil cubana y la ciudadanía cubana no se puede aspirar que la carta que se aprobó en febrero del 2019 sea el cumplimiento de esa carta la convención de esa carta en constitución material sea lo que debemos aspirar los cubanos pero yo sí creo que en una puja porque eso se convierta mínimamente o sea porque postulados básicos de esa constitución se conviertan mínimamente en constitución material es indispensable para que la sociedad crezca hay muchísima gente gente en Cuba que aspira que el descontento popular se muestra en las calles aspira a un estallido social determinado para un cambio en Cuba yo siempre lo he dicho lo que pasa es que para llegar allí solo hay dos caminos uno el hastío por la necesidad por el hambre por la represión expresada en su máxima expresión o entre otras cosas porque la sociedad se entienda a sí misma como un sujeto de derecho capaz de articularse capaz de de sentirse cívicamente activa y para llegar allí o sea que ese es el camino ideal la exigencia solo se logra a partir de un proceso de aprendizaje de utilización de esos mecanismos legales de impulso de esa propia constitución de necesidad de proponer proponer desde el civismo y desde la ciudadanía utilizando esos propios instrumentos yo creo que eso es fundamental para lograr en primer orden que se acerque mucho más la constitución formal esa constitución que se promovió en 2019 a la constitución material que aspiramos y yo siempre lo he dicho también ahí está la cláusula de reforma de la constitución que tiene una cláusula de intangibilidad importante que pudiese parecer un freno pero que evidentemente no es un freno es la misma cláusula de intangibilidad que estaba en la constitución de 1976 después que se modificó en el 2002 que decía que usted no podía cambiar los principios del sistema político económico y social cubano pero la constitución de 2019 los cambió estableció un nuevo modelo de estado cambió el sistema político bueno o sea el gobierno fue en contra de esa propia cláusula de intangibilidad y si el gobierno es un actor reconocido la ciudadanía también tiene que ser un actor reconocido que tiene que ir por encima de eso que tiene que proponer pero proponer utilizando esos propios mecanismos y otros yo no descarto que haya otros mecanismos que cualquiera puede utilizar pero yo sí creo que el uso de la constitución y los instrumentos legales es un mecanismo fundamental para educar y para crear ciudadanía y eso lo necesita Cuba hoy la ciudadanía cubana repito tiene una orfandad total en materia de derechos ya tú lo decías e insistías en la necesidad de la educación como un mecanismo para que eso fermente para que eso crezca y básicamente es así por ejemplo yo pongo siempre un ejemplo claro cuando se lo que ha sucedido en Cuba en ese sentido es que la ciudadanía ha abandonado eso como un campo de lucha la sociedad civil que lo ha intentado lo ha intentado muy casuísticamente sin una estrategia global sin un pensamiento coordinado de cómo insistir correctamente en el uso de este tipo de instrumentos y ha sido un campo que sea abandonado para comodidad del estado yo creo que si se genera una estrategia de la sociedad civil una estrategia que puje colectivamente porque el estado primero tenga que ofrecer respuestas segundo porque el estado se vea interpelado a partir del uso de los propios mecanismos que él ha creado eso es un mecanismo de presión que hoy la ciudadanía cubana no está utilizando y yo sí creo que incomoda mucho el estado hay mucha gente que cree que la presencia de gente en el espacio público es lo único que incomoda al estado cubano yo no niego que la presencia en el espacio público de personas el uso del derecho de protesta el uso del derecho de manifestación tenga influencia en el estado cubano lo que pasa es que también también se ha demostrado que tiene influencia en la transformación de la situación real que existe en cuba la expresión de la gente en redes sociales y un mecanismo de expresión de civismo también es el uso de los instrumentos jurídicos cuando cuando el estado cuando el gobierno cubano se ha visto interpelado a partir del uso de instrumentos políticos no ha sabido reaccionar de la manera más inteligente posible por tanto ese es un espacio de lucha colectiva que hay que recuperar yo yo pongo siempre el ejemplo de lo que sucedió con el proyecto Varela que es de esas iniciativas pensadas desde la ciudadanía para utilizar los propios canales del gobierno todavía hoy el proyecto Varela es recordado como una iniciativa ciudadana utilizando los propios mecanismos del estado de las que más ha trascendido y que movió pisos y que movió corrió límites generó sinergia y vuelvo y repito ahora después del 2019 con la nueva constitución yo creo que hay muchos más caminos muchos más instrumentos que antes con la constitución de 1976 para utilizar eso como un espacio de lucha que acercará mucho más como primer paso para construir ciudadanía a la constitución formal y la constitución material cubana y ahí también habría que estar pendiente de una cosa que tú has dicho o sea es aspirar como ciudadanía a que solo podemos recibir lo que el estado propone también nos convierte en una ciudadanía huérfana o sea hoy la ciudadanía cubana la sociedad civil cubana por muchísimos factores por muchísimos elementos que pudiéramos analizar después es una ciudadanía que solo espera a que el estado promulgue leyes pero es una ciudadanía que no se prepara para incidir en la promulgación de esas leyes es una ciudadanía que no participa al menos conscientemente de manera coordinada en la incidencia en la promulgación de esas leyes y hay un ejemplo muy sencillo de por qué es necesario incidir en la promulgación de esas leyes exigirlas recientemente hace tú lo mencionabas también con la ley de funcionamiento de organización de la asamblea nacional del poder popular se establecieron mecanismos de democracia directa como el control constitucional popular como la iniciativa legislativa popular la revocación de mandato y ahí están pero para la promoción de todos y cada uno para el ejercicio de todos y cada uno de esos derechos la ley electoral estableció como requisito no solo la residencia efectiva o sea no solo son los cubanos residentes en Cuba los que pueden promulgar un proceso como eso sino que necesitan una certificación emitida por el registro electoral que los avala como electores esa certificación que está mencionada en la ley electoral debió el mecanismo para obtenerla debió haber sido desarrollada por el reglamento de la ley electoral que debió haber sido emitido meses de acuerdo a la propia ley debió haber sido emitido meses después de la ley electoral la ley electoral ya tiene un año y ese reglamento no se ha emitido y la sociedad civil cubana que ha intentado obtener ese documento como requisito para el ejercicio de sus derechos políticos reconocidos constitucionalmente se ha visto frenada porque la burocracia le ha dicho que como no hay ley no puede entregar su producto o sea de nuevo vuelven a utilizar la desregulación como un mecanismo de reconocer derechos que debiera ser contrario o sea el principio y tú lo sabes mejor que lo tengo que explicártelo el principio de que donde la ley no distingue no cabe distinguir tiene que valer para hacer cumplir derechos la limitación de los derechos solo puede ser expresa cuando no hay limitación expresa usted no puede limitarlo por tanto si hay un reconocimiento expreso de un derecho y no hay una limitación en una norma inferior usted tiene que cumplir con el orden constitucional y exigir eso exigir eso de muchas formas que vuelvo y repito yo no niego ningún camino ninguna estrategia para la incidencia ciudadana en el escenario cubano pero yo sigo apostando yo sigo apostando por una construcción previa de ciudadanía que hoy no tenemos hoy tenemos una sociedad civil fragmentada vuelvo y repito y tenemos una sociedad civil prácticamente inactiva expectante a veces se genera una masa crítica que pueda darle protección y en ese sentido el hecho de insistir en todos y cada uno de estos instrumentos también y aquí es una idea que yo quiero reiterar eso también es un acto de resistencia de lo contrario no se produjeran resortes como también se producen para impedir que la gente existe sus derechos también hay que decirlo se producen resortes por los aparatos de control en Cuba para impedir que la gente promueva iniciativas de ese tipo para bloquear iniciativas de ese tipo para torpedear iniciativas de ese tipo y eso por qué porque el Estado tampoco quiere verse interpelado a partir de la utilización de su propio impuesto porque eso implica que tiene que reconocer que la unanimidad o la inmensa mayoría no eso no existe que tiene que reconocer que hay una sociedad diversa plural que no está representada hoy ni el gobierno ni el Estado cubano y parte del uso de esos instrumentos implica contribuir a eso a demostrar que Cuba es más que la homogeneidad que se ve que se que se expresa en el noticiero yo no sé si tú quieres decirme algo más porque estás gastando mucha plata pero solamente decirte que eso que tú dices también crearía desde la población educación en el Estado y en el partido y en las instituciones políticas de cómo responder de cómo respetar la constitución de cómo respetar el principio de supremacía constitucional de cómo respetar los derechos humanos de cómo enfocar desde el punto de vista de la legalidad los problemas que les plantea la población sería una comunicación intensa y constante que produce resistencia que produce la imagen más parecida a la población a la pluralidad cultural que existe de política y de todo tipo en la sociedad cubana y produce enseñanza diálogo necesidad de argumentación necesidad de preparación científica jurídica en la en el funcionariado y también en las estructuras diversas del Estado y del gobierno y por lo tanto me parece que sería un tipo de comunicación que es productiva para todas las partes porque eso se parecería mucho más a una sociedad con un Estado de Derecho del que no hemos hablado hoy aquí pero que todo esto que estamos hablando también estaría dentro insertado en el gran principio de Estado de Derecho Estado de Derecho Socialista que se reconoce en la Constitución podemos resumirlo en que no puede haber Estado de Derecho Socialista por lo tanto no se puede cumplir la Constitución sin que se dé este ambiente de comunicación constante entre el Estado el partido y el gobierno y la ciudadanía en el respeto de la Constitución y en la exigencia de la ciudadanía a estas instituciones del respeto de la Constitución y de la realización de la Constitución por lo tanto yo creo que aquí sería ganador todo el que está involucrado es eso y ahora sí vamos a pasar a otro tipo de juego pon un tiro para ver si despedimos esta historia porque dale dale nos vemos abrazo un abrazo seguimos viéndonos te voy a poner un tiro te voy a poner un tiro ¿cómo? ¿cómo dice usted? vamos a jugar ahora como que nada como que nada ¡Gracias!